¡Hey! ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Amigo bikers, por regla general muchos de vosotros me preguntáis dudas relacionadas con el mundo de las motos y sobre todo con el mundo custom, pero sin lugar a dudas lo que más se me repite es la siguiente pregunta. Vlad, ¿cuál es la moto 125 custom más grande? Porque soy un tío grande y casi todo lo que veo no me convence porque es pequeñito. Pues bien, si te ha surgido alguna vez esta pregunta o estás buscando una custom 125 grande, no te puedes perder este vídeo. ¡Vamos con el top 5! 125 custom más grandes. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita. Ahora sí bikers, ¡dentro vídeo! Todos sabemos que uno de los inconvenientes de la 125 es su falta de potencia, pero creerme que si mides más de 1,80m y pesas más de 90-100kg, uno de los inconvenientes que se suma es que subido a tu moto lucirás algo así. La gran mayoría de 125 suelen ser motos pequeñas, pero hay algunas excepciones y por ello las nombraremos en este vídeo para que puedas elegir una moto acorde a tu tamaño. Si por cualquier circunstancia no puedes sacarte o no quieres sacarte la 2, por aquí te dejo un top 5 que te encantará. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, tenemos la Aquila Hyosung. Eso sí, importante saberlo, el modelo hasta el 2015, ya que la Bobber es muy, pero muy pequeña. Tenemos una pedazo de moto enorme con un motor B-Twin que rellena perfectamente cualquier vacío bajo el depósito. Una moto con un sonido espectacular y muy, muy bonita, toques muy clásico y una custom que a mi parecer tiene que estar en el top 1 por la calidad de la moto y por supuesto el precio. Es una moto descatalogada, vamos, que solo se consigue de segunda mano y la tendremos por unos 1.000-1.500€, depende como negocies con el propietario. A esta moto le añades unas alforjas y unas defensas y te queda brutal. Si os apetece verla más en detalle os dejo un enlace aquí arriba, ya que le hemos dedicado un vídeo completo hablando sobre ella y podéis ver también cómo me queda a mí para hacer una comparativa. ¿Motos grandes? ¿Estamos hablando de motos grandes? Pues por supuesto que no puede faltar la reina de las Custom 125. En el segundo lugar tenemos la Honda Shadow. ¿Por qué está en segundo lugar y no en el primero? Básicamente por el precio. Si de motos grandes y robustas se trata, esta moto se llevaría el premio. Como ya lo hemos hablado en varias ocasiones en el canal de BlastMotovlog, esta moto lo tiene todo. Un motor B-Twin enorme, acompañado de un depósito robusto y un diseño de moto muy, pero que muy fuerte. Una marca que no fallará, pues se trata de Honda y un estilo muy clásico con un diseño perfecto. Todo lo que se puede pedir a esta moto ya lo trae. Al igual que la Aquila, es una moto descatalogada y en este caso el precio está muy, pero muy por encima de lo normal, ya que se consigue de segunda mano entre los 2.000 y los 3.500 euros. Si el dinero no es un impedimento para ti, esta moto te hará gozar. Si no eres tan clásico o no quieres una moto que tenga ya más de 10 años y lo que quieres es una custom moderna del 2021 o quizás del 2022, no te preocupes, la Keyway V-Cruise es tu opción. Hasta el momento de las novedades que tenemos, es una de las motos que más me han impresionado. Se trata de una moto muy nueva pero con diseños clásicos, combinando perfectamente con toda la tecnología y pinceladas que le dan en un diseño moderno. Una moto que nada más verla impresiona el motor que nos han conseguido poner bajo el asiento. Y la belleza de esta moto lo deja indiferente a nadie. Si te llama la atención esta moto y tienes dinero suficiente, se puede conseguir nueva por unos 4.000 euros. Para verla más en detalle te dejo un enlace arriba, ya que hemos probado la RK V125 y de verdad que nos ha dejado encantados por tamaño, diseño y prestaciones. Hemos acabado locos con esa moto. Ya sabéis, si tienes pasta, esta maravilla no te decepcionará. Amigo bikers, no todo iba a ser cruciers. Sé que en el canal hay muchos amantes de las choppers y hemos hablado muy poco en el canal de esta gran moto, a pesar de que es una de mis favoritas. Amigo bikers, amantes de las choppers, en el cuarto lugar tenemos la Leonhard Spider. Sin duda la Custom 125 más chopper que existe. Una moto bastante grande con una horquilla enorme. Y que nada más verla te entra por los ojos ese estilazo. Sé que no todo es cruciers y sé que casi no hemos tocado el tema en el canal. Si te gustaría que profundizáramos más en ella, házmelo por favor saber en la cajita de comentarios. Y la traemos sin lugar a dudas en el canal. Esta moto nada más verla impresiona y lo que todavía impresiona más es su precio. Ya que de segunda mano la podremos conseguir por unos 1.000-1.500 euros. Un precio de locos para esta pedazo de moto preciosa. Si te gustan las choppers, no dudes en buscarla. Por último, vamos con una moto nueva que comparte muchas de las características de la QWV Cruze. En quinto lugar tenemos la Mid 125 Custom. Una moto del 2021-2022 que también sabe guardar muy bien el estilo clásico. Y combina la perfección con la tecnología y las pinceladas modernas. Tenemos también una moto con un motor B-Twin que siempre se agradece. Sobre todo por esa robustez que necesitamos bajo el asiento. Como decía, comparte muchas características con la QWV Cruze con la gran diferencia que juega a su favor. El precio. Eso es, amigo bikers. Podremos conseguir esta maravilla de moto por unos 3.400 euros. Se agradece bastante. Ya que si no disponemos de mucho dinero, podemos gozar de una moto nueva. Con unas características increíbles y una moto preciosa a nuestra medida. Así es, amigo bikers. Por tan solo 3.400 euros. Y bueno, amigo bikers. Lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Estos últimos días no hubo vídeo porque he estado algo pachucho. Es más, en el vídeo creo que se me nota la voz un poco tocada. Pero bueno, ¿qué no haría yo por vosotros? Se me ha repetido en muchas ocasiones esta pregunta y al revisar el canal es cierto que no había ningún vídeo en el cual hablásemos sobre las Custom 125 más grandes para personas grandes. Espero que os haya servido de ayuda y os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos amigo bikers!